Queridos hermanos, vamos a leer hoy el libro de Levítico capítulo 19 y luego vamos a leer el Evangelio de Mateo capítulo 25 del versículo 31 adelante. Vamos a leer primero Levítico 19. Dice, nombre que se le da a un día de la semana de manera, digamos, es un tema moderno, nuevo. En realidad, en ese momento en que Dios le habla a Moisés era Shabbat. ¿Por qué digo esto? No es lo mismo Shabbat que Sábado. Sábado, hoy, es un día de la semana, ¿no? Viene lunes, domingo, viernes, sábado, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica, en determinado momento de la historia, le dio a los judíos el sábado para que ellos tuvieran su día y los cristianos tuvieran el domingo. Entonces, se reemplazó el día de Saturno, el Saturday, que aún está en el inglés, por el sábado. Y se dejó el Dominus Day, el Day Dominica, el día del Señor, por como domingo, ¿no? Que era el día del sol, que todavía en inglés es Sunday. Entonces, lo que se buscó fue que los judíos tuvieran su día, que los cristianos tuvieran su día. Y eliminar dos días de adoración pagana a astros, ¿no? Del cielo, que estaban mal, ¿no? Entonces, los judíos quedaron con el sábado, los cristianos con el día siguiente, al Shabbat, ¿no? El domingo, el día del Señor. Entonces, ¿sabemos si el sábado de Jesús es el sábado que tenemos hoy? No, ni de casualidad, porque se cambiaron los calendarios un montón de veces desde aquella época a ahora, así que no hay ninguna posibilidad que combinen. O sea, imposible. Ahora, ¿qué es el Shabbat? ¿Por qué dice Dios guarden mis Shabbat? El tema del sábado no es un tema mágico, ¿no? A veces da la impresión de que se adoran los que adoran el sábado, los que idolatran el sábado, dan la impresión de que creen que el adorar el sábado es una cuestión mágica, por un capricho de Dios. Dios dijo, bueno, tienen que adorar el sábado. No, no es así, no es así. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios, para mostrar que era necesario parar un día cada siete, o sea, seis días de trabajo, un día de descanso, y darle a la gente un día de descanso, y darle descanso al trabajador, al esclavo, al sirviente, uno mismo parar un día de la semana y no esclavizarse al trabajo eternamente, lo que hizo fue dar este relato de los siete días del gene, diciendo, ¿no? Yo trabajé seis días y descansé uno. Al séptimo día Dios descansó. Como diciendo, miren, si yo descansé un día, ustedes mucho más aún. Entonces viene luego la norma del Shabbat. Bueno, un día va a ser declarado, ¿no? Santo, para Dios, perfecto. Pero el sentido es ese. Ese es el sentido del Shabbat. Parar un día de la semana. Parar uno, parar los sirvientes, parar el extranjero que está con nosotros, ¿no es cierto? O sea, también proteger al extranjero, al inmigrante, el que está de paso. Por eso, los animales también, o sea, no es que los animales, no, hacer laburar a los animales, no, 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 los animales también tienen que parar, o sea, Dios incluye a los animales en el Shabbat, ¿no? O sea, no podés, este, ah, yo paro, pero todo el mundo a trabajar. No, no, la idea es justamente que todos deban descansar. Para poner un límite a la opresión, ese es el motivo del Shabbat. Poner un límite a la opresión del trabajo. Entonces hay que entender para qué está hecho el Shabbat, ¿no? Y por eso Jesús dice, el Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Cuando el hombre se esclaviza al sábado, al Shabbat, este, se desvirtúa el motivo de ser, ¿no? Jesús decía, este, mi padre y yo trabajamos en Shabbat, o sea, todo tiene un sentido, este, y de aquí viene esto, que los chicos nacen en sábado, en Shabbat, los chicos nacen en Shabbat, la gente muere en Shabbat, las plantas crecen en Shabbat, o sea, Dios no deja, no abandona al universo a su suerte porque llega al Shabbat. No, es una cuestión de lógica y de razón, Dios no hace cosas por capricho o por magia, ¿no? Entonces hay que ser consciente del motivo de las cosas, y no terminamos en una idolatría otra vez, o sea, salimos de una para caer en otra, y salimos de una hechicería para caer en otra. ¿Por qué paramos el Shabbat? Ah, no, y Dios dijo. ¿Y por qué? Ah, no, no, Dios dijo. No, para un poquito, o sea, si no analizás por qué lo dijo, entonces no sirve, tenés que entender por qué dijo lo que dijo. Bueno, el Shabbat tiene ese sentido, a descansar y obligarte a hacer descansar a tus trabajadores, a tus sirvientes, al tipo que está de paso en tu ciudad, en tu país, el inmigrante, el extranjero, ¿no? Ese es el sentido, parar un poquito. Bueno, dedícalo a Dios y entonces doblemente vas a parar, ¿no? Entonces, ¿los judíos paran el sábado? Genial, muy bien, bárbaro. ¿El cristiano para el domingo? Muy bien, está perfecto. Este, no puedo parar el domingo, pues yo, mi trabajo me obliga a trabajar el domingo. Bueno, para el lunes, para el martes, para el miércoles, da lo mismo, no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna importancia. Mientras vos pares por lo menos un día a la semana y le des descanso a los que están a tu cargo, ya está, ¿me entendés? O sea, poner un límite a la opresión. Por eso, para comprender las normas de Dios, para comprender la ley mosaica, para comprender todo lo que viene de Dios, tenemos que partir de la base del amor al prójimo, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la razón, todo lo que hace Dios es razonado, no hay capricho, ¿no? ¿Cuál es el problema de que tendamos rápidamente a pensar que todo es capricho? No, no, pero lo dijo porque lo dijo y entonces yo tengo que acatar sin pensar por qué lo dijo, ¿no? Entonces, acato sin analizar, ¿por qué? Porque es la ley de Dios, no tengo que analizar. Lo dijo y lo dijo, punto. Bueno, no, es necesaria el razonamiento porque si no, no va a tener sentido las leyes de Dios. Las leyes de Dios son razonadas. Los dioses de la antigüedad eran caprichosos, simplemente porque primero no existían, no había dioses, Dios siempre fue uno solo. Y como las actitudes, supuestas actitudes de los supuestos dioses de la antigüedad no tenían pie ni cabeza y no tenían un razonamiento detrás, obviamente que parecían caprichos, ¿no? Un volcán que explota, una tormenta que arrasa todo, una marea que sube demasiado, una corriente helada que te congela o una época de calor tremendo o una sequía. Bueno, parecen cosas de capricho de los dioses, ¿no? Bueno, no es ese el sentido de las cosas de Dios. Dios hace todo con un motivo, todo tiene un motivo y cuando da una ley la da con un motivo, un sentido, una razón. Y la razón detrás de todo lo que hace Dios es amor a la humanidad, amor por la creación, misericordia, ¿no es cierto? Y tratar de que entendamos el mismo camino, amor al prójimo, cuidar la creación, tengamos misericordia, perdonemos a todos los demás, tengamos un poquito de reflexión antes de hacer las cosas para que prime la razón. Entonces, cuando Dios dice, respete cada uno de vosotros a su madre y a su padre, bueno, lógico, tenemos un sentido, ¿no? Nuestros padres, nuestras madres son los que nos han dado la vida, más allá de sus errores, sus vicisitudes, sus fallas, ¿no? ¿Quién puede ser perfecto? Todos tienen, o cada vida tiene sus circunstancias. Entonces, uno, si ama al prójimo, ¿cuánto más al padre y a la madre? ¿No? Y si uno perdona al prójimo, ¿cuánto más al padre y a la madre? Aún cuando hayan cometido todo tipo de errores, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen siendo nuestros prójimos, ¿no? Hay gente que ora muy bien y es más fácil quererlos. Y hay gente que ora muy mal y es muy difícil quererlos. Bueno, acá dice, Dios, respeten a los padres, ¿no? A las madres, porque la base de todo esto es amor al prójimo y que la familia se mantenga en una estructura que es la base de la sociedad, ¿no? Dice, guardad mi Shabbat. Guarden el Shabbat, ¿no? O sea, hagan lo que tienen que hacer de descansar, parar, de oprimir, ¿no? Y no opriman a sus trabajadores sin parar. Eso no está bien. Eso es lo que está diciendo Dios. Dice, continúa, no os volváis hacia los ídolos, ni os hagáis dioses de fundición. Yo ya ve vuestro Dios. Les está diciendo, ¿no? Y nos está diciendo a todos. No vayan a dioses extraños, no fabriquen ídolos, no fabriquen dioses que no existen, ¿no? No vuelvan a dioses que ya, ya, basta. Basta de crear dioses inexistentes. No existen, así que basta. No hagan dioses de fundición. O sea, lo que estás haciendo con tus manos no es, es un objeto, no es Dios. Cuando hablamos del universo, ¿no? Pedirle al universo porque el universo es un objeto. Será un objeto muy grande, ¿no? Porque el universo es muy grande. Bueno, genial, pero sigue siendo un objeto. Sigue siendo algo creado por Dios. No podés pedirle una cosa. No importa el tamaño que tenga, ¿no? No entendés la lógica del universo. No entendés por qué el universo es tan perfectamente ordenado y funciona tan bien. Bueno, simplemente porque lo creó Dios. Ahora, simplemente porque no entendemos cómo funciona el universo, lo vamos a declarar Dios y le vamos a pedir cosas. Bueno, estaríamos volviendo a la caverna, ¿no? Estaríamos volviendo a la caverna y estaríamos transformando al fuego de la caverna en un Dios. O sea, millones de años al cohete. No hubiéramos avanzado nada, ¿no? Estaríamos igual que allá en la caverna haciendo un fueguito para cocinar al bicho que acabamos de cazar. O sea, una pavada total. Entonces, dice, yo ya ve vuestro Dios, ¿no? Nos está diciendo, les estoy diciendo yo que soy el único Dios, nos está diciendo. Ya ve, ¿no? ¿Qué significa Yahvé? Yo soy el que soy. Estoy siendo yo soy el que está siendo, ¿no? En un movimiento, en una vida que se mueve todo el tiempo. ¿Y qué nos dice el yo soy el que soy? Que el único que existe verdaderamente es Dios. Yo, dice Dios, yo soy el que soy. Con lo cual nos está diciendo, ustedes no son. Y si nosotros no somos, ¿qué somos? Somos manifestaciones en Dios. ¿Y manifestados por quién? Por la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesús, el verbo, el logos. Él es la palabra por la que todo fue manifestado. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice Jesús, el Todopoderoso. El que manifiesta el universo, el que lo sostiene y que en algún momento ha de darle la desmanifestación, el final. El alfa y el omega, ¿no? Entonces, no nos enganchemos en buscar dioses que no existen, ¿no? O sea, tratemos de evitar volver a esas cosas que ya deberían dejar de hacerse, ¿no? Bueno, continuemos, dice, cuando sacrifiquéis a Yahvé un sacrificio de comunión, sacrificadlo de modo que les seáis gratos. Acá viene el tema de los sacrificios. Vamos a tener que volver a la antigüedad. Ahora, vemos a una antigüedad equivocada. Volvemos al politeísmo, a la idolatría, a los dioses caprichosos de los que ya hablábamos recién. Una humanidad que se pierde en el camino de volver a Dios, se pierde en sus religiones. Religión significa religar. Ese re significa fuerte, con fuerza. O sea, ligar fuertemente, ¿no? Religar, ligar fuertemente al hombre con Dios, ¿no? Religión, religar. Bueno, religión es lo que todos hacemos para tratar de estar con Dios, volver con Dios. Bueno, las religiones de la antigüedad estaban, se habían perdido de camino. ¿Por qué? Porque el enemigo se había encargado de dificultar el camino de regreso de la humanidad a Dios. Entonces, escondió al Dios verdadero en un bosque de dioses, millones de dioses, donde era muy difícil ubicar al Dios verdadero. De eso se encargaría el pueblo hebreo, el pueblo elegido. Ahora, todas las otras naciones que no tuvieron al pueblo hebreo, tenían un montón de dioses, un dios de todos los colores. Y estos dioses eran caprichosos, según ellos, dioses que nunca existieron. Pero como no entendían la fuerza de la naturaleza, les resultaba que los dioses eran caprichosos, como mínimo. Entonces, ¿qué hacían? Un volcán reventaba. ¡Qué desastre! El dios de los volcanes se enojó con nosotros. ¿Qué hacemos? Ofrendas. Vamos a presentar ofrendas para ver si logramos comprar la buena voluntad de este dios que nos está haciendo un desastre. Entonces, presentaban la ofrenda. El volcán se guía. Y entonces decían, la ofrenda no alcanzó. Vamos a hablar algo más. ¿Qué hacemos? Y bueno, matemos el mejor bicho que tenemos. Bueno, iban y tiraban el mejor bicho al volcán. Bueno. Y el volcán se guía. ¿Por qué un volcán? Entonces, ¿qué hacían? Y bueno, ¿y qué hacemos? Y bueno, matemos un esclavo. Bueno, tiraban los esclavos al volcán. Ah, el volcán se guía. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, tiremos algo que cada vez nos duele más. ¿No? ¿Qué tiramos? Nuestras hijas, nuestros hijos, el primogénito, el primer hijo que tuvimos. Ese arrojamos al volcán, el sacrificio. Entonces pasamos por el sacrificio animal, por el sacrificio humano. En este crecimiento infinito de la religión transaccional. Le pago a los dioses para esto o aquello. Entonces, para prevenir después que el volcán no vaya a reventar de vuelta, le pago por adelantado. Cada tanto tiro a alguien al volcán que ahora está apagado. Lo mato igual. Por si acaso. Para comprarlo, para que el tipo se quede tranquilo. Y ahí está el volcán tranquilo. O sea, funcionó. Diré un pobre esclavo, una pobre virgen, los hijos de la gente. Para que el volcán no reventara. Y dice, anda bárbaro, porque el volcán está recalladito. Así que sigamos matando gente. Una locura. Bueno, de ahí viene este tema de los sacrificios. Religión es transaccional. Vamos a hacer ofrendas. Vamos a hacer sacrificios. Bueno, cuando Dios decide iniciar el camino de arreglo, de resolver esta situación terrible en la que la humanidad está metida. Y para ello decide crear un pueblo especialmente para esto, que es el pueblo hebreo. E inicia ya mostrándole a Abraham esta situación. Lo agarra a Abraham ahí donde está. En su contexto histórico. En su contexto cultural. Y Abraham era politeísta. Estaba acostumbrado a los sacrificios humanos. O sea, era una persona de ahí, de Canaán. Entonces, le dice a Abraham. Mira Abraham, anda a un lugar que yo te voy a mostrar. Bueno, Abraham cree en el Dios que le está hablando, que es el único Dios que existe. Le habla a Dios, le habla a Yahvé. Le dice, mira Abraham, anda con tu familia acá, anda con tu familia allá, vamos para acá, vamos para allá. Y Abraham cree y avanza y avanza y avanza. En el camino su familia se va quedando, va quedando. Y al final queda él y Lot. ¿No? Abraham cree, tiene fe y continúa adelante. ¿No? Lot se separa, se va a hacer su vida y Abraham sigue. Abraham confía en Dios, cree en Dios. ¿No? Y entonces, Dios le da un hijo. ¿No? Cuando ya es muy mayor, para que se vea el milagro de tener un hijo. Porque si no, no hubiera tenido milagro. Si Abraham hubiera tenido 20 años y su mujer también hubiera tenido un pibe, a nadie le hubiera llamado la atención. Llama la atención porque los dos tenían 100 años. Entonces, ahí sí llama la atención. Entonces, les da el hijo y un día viene y le dice, bueno, Abraham, tráeme a tu pibe, vamos a matarlo en honor a Dios. Y Abraham, que está en un contexto de sacrificios humanos, no ve el problema. ¿No? Por fin tuve mi hijo primogénito, ¿no? Y ahora lo voy a tener que matar a Dios. Y bueno, pero así son las reglas del juego en el momento en que él vive. Así que agarra y se va con Isaac para matarlo. En el momento en que Abraham está por matar a Isaac, Dios le dice, no, Abraham, no es necesario. Yo sé que vos lo ibas a hacer porque vos crees, porque vos tenés fe, porque vos confiás, pero no es necesario. Dios no quiere sacrificios humanos. Lo cual significa todo un cambio de paradigmas para el momento en que Abraham vive. ¿No? Tenemos que volver a ponernos en el lugar. Abraham luego de esto iría al supermercado, iría a conversar con los beduinos, no se sentaría a comer con los beduinos a la noche, a la vuelta, cuando pasaban las caravanes, se sentaban, no tenían tele, no tenían Netflix, no tenían radio. Así que se sentaban a mirar el cielo, contar las estrellas y hablar de cosas que le habían pasado. Y Abraham diría, mira, mi Dios me dio un hijo. De mi mujer que era estéril, que era anciana, que tenía 100 años, me dio un hijo. Y el día que me dijo, trae a tu hijo que vamos a sacrificarlo, no me dejó sacrificarlo. Me lo cambió por un cabrito. ¿No? O sea, no me dejó, me cambió por un animalito. No me dejó matar a mi hijo. O sea, me dijo, mira, traelo, si va a ver. Pero cuando llegó el momento me dijo, no. Porque me dijo que mi Dios no quiere sacrificios humanos. Bueno, qué cambio, qué cambio tremendo. O sea, Dios le había dado, le había hecho prosperar. Abraham era un tipo rico, que tenía mucha tierra, tenía sirvientes, tenía muchos animales. O sea, él tenía bastante posesión, digamos, como para que la gente viera que Dios le había hecho progresar. Lo había cuidado, lo había protegido. Recordemos que Abraham había estado en Egipto y Dios lo había protegido en Egipto. Cuando con la mujer Sara, que el faraón había querido quedársela y Dios, ¿no? O sea, toda una llamada de atención a todos los pueblos de los alrededores para que vieran el Dios de Abraham, ¿no? Entonces la gente ya tenía toda una historia sobre el Dios de Abraham y decían, wow, mirá vos. Y ahora resulta que tampoco quieres sacrificios humanos. Mirá qué bueno. Igual te da todo y no es necesario matar a nadie. Ah, impresionante. Pero Abraham aún no está en condiciones, Abraham, de comprender que tampoco era necesario matar un bicho. O sea, no había necesidad de matar nada. Pero todavía para Abraham esto no le entra en la cabeza. O sea, ¿no voy a matar a una persona? No, pero algo tengo que matar. No hubiera entendido, Abraham, que Dios le hubiera dicho, no, mirá, no mates nada. No es necesario nada, yo necesito nada. No hagas ninguna ofrenda, no hagas ningún sacrificio. Yo no necesito nada. Como diría mucho después a los profetas, Dios le diría, mira, si yo tuviera hambre, ¿no? Tengo todas las aves del cielo, tengo todos los animales del campo. O sea, ¿qué me traes? No me traigas nada. Bueno, Abraham no está en condiciones aún de comprender esa realidad. Entonces le dice, bueno, ¿sabes qué? Acá te dejo un animalito de sustitución. Mata a ese y bueno, y está todo bien. No hay problema. Bueno, entonces hay un tema de sacrificio que Dios tolera, no lo desea, ni lo quiere, ni le parece bueno. Son dos cosas distintas. Una cosa es que Dios lo tolere por una cuestión de aprendizaje de la humanidad que tiene que crecer espiritualmente. Y otra es que Dios quiera que vos mates algo. O sea, Dios no quiere que mates nada. Lo que quiere es que vos aprendas y evoluciones. Bueno, esto es lo que ocurre en este momento con esta ley que le está dando. Dice, cuando sacrifiquéis, ya veo, un sacrificio de comunión, sacrificarlo de modo que le seáis gratos. O sea, yo te voy a decir cómo hacerlo. No lo hagas como a vos se te ocurra. ¿Por qué? Porque Dios está tolerando algo que no le gusta. No quiere que mates nada. Él no quiere que mates nada. No quiere que hagas daño a otro bicho. Entonces, te está diciendo cómo hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo así. Mira, vamos a matar al animalito rápido. Lo vamos a desangrar rápido. Y de la manera más fácil para que no sufra. Porque tiene que ser absolutamente de manera incruenta. Por eso, la forma de matar al animalito tenía una forma especial. Cortar una arteria que desangrara rápido. Y entonces decía, porque en la sangre está el hálito de vida. ¿Qué significa esto? Que junto con la sangre se va la vida. Obviamente, si te desangraste morís. Es así de simple. No hay que buscarle mucha vuelta. Ahora, esto ha creado confusiones en algunas facciones cristianas. Que han creído que el alma, el reducto final de la individualidad de cada persona, que es el alma, donde está lo que somos, el yo, que trasciende el cuerpo físico y va con Dios, estaba en la sangre. No, eso es una pavada. O sea, en la sangre está la vida en cuanto a que si te desangras te morís. Entonces, ¿cuál era el tema? Desangrar al animal para que se muera rápido y no sufra. Porque lo estás haciendo sufrir. ¿O vos qué crees? Que cuando matas al bicho para hacer el sacrificio, el bicho no sufre. Bueno, y si sufre, no está bien. Está mal. Dios no quiere que lo mates. Entonces, sacrificarlo rápido. No estaba permitido estrangular. Porque estrangular tarda. El bicho sufre. Está feo, horrible. No lo hagas. Desangrarlo. Volcá la sangre para que no sufra. Y luego venía un tema de, bueno, desangramos al animal, tiramos un poco sobre el altar y el resto se lo tiramos a la gente. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de eso? El sentido de eso es que cuando te cae la sangre encima, vos tomes conciencia de lo que hiciste. Mataste a un animal. Va a tener consecuencias. Eso no estuvo bueno. No está bueno. Está feo. Tiene olor la sangre. Recordemos, Moisés en Egipto toca con Aarón la vara, el Nilo, y se convierte en sangre. Me apestaba. O sea, el olor espantoso de la sangre. Bueno, eso es. No lo hagas. Es feo. Está mal. Bueno. Entonces dice, continúa. La víctima se ha de comer el mismo día en que la inmoléis o al día siguiente. Y lo que sobre hasta el día tercero será quemado. ¿Se entiende? O sea, no comas cosas podridas. Está mal. O sea, ¿qué clase de persona sos que te comen las cosas podridas? No. Lo mataste. Comételo todo. ¿No? Rápido. Hoy, mañana. No había heladera. No había freezer. Bueno, no te comas cosas podridas. Está podrido, ¿no? Qué feo. Feo lo que estás haciendo. ¿No es cierto? ¿Qué clase de persona sos que te come algo podridas? Bueno. Si se come, dice el texto. Si se come algo el tercer día, será un manjar corrompido. El sacrificio no será grato. No comas cosas hechadas a perder. El que lo coma cargará con su iniquidad porque ha profanado la santidad de Yahvé. Esa persona será exterminada de entre su parentela. ¿Por qué? Porque ya ves qué clase de persona. ¿Cómo va a comerse eso? ¿Qué clase de salvaje sos? No podés. Entonces, mirá que te cortamos y no sos más de la familia. O sea, así de grave. Dice, continúa el texto. Cuando cosechéis la miez de vuestra tierra, no siegues hasta el borde de tu campo, ni espigues los restos de tu miez. Tampoco harás rebusco de tu viña ni recogerás de tu huerto los frutos caídos. Los dejarás para el pobre y el forastero. Yo ya ve vuestro Dios. ¿Qué nos está diciendo? Estás cosechando. No seas tan hucha de buscar hasta la última semillita y me la llevo toda y no dejo nada. No, no, no espigues hasta el borde. Dejá, porque hay gente que no tiene campo, que hay gente que no tiene qué comer. Esa gente va a vivir de eso que vos dejás sin cosechar. Amá a tu prójimo. Pensá que hay alguien que no ha tenido la suerte que vos tenés. Entonces, no espigues hasta el final. No hagas esto de, ah, yo busco entre el yuyo y me llevo todo y les dejo nada a los que vienen atrás. Otra vez, una ley de carácter social. De carácter social. Tenemos el Shabbat, una regla de carácter absolutamente social. No oprimas al trabajador. Acá tenemos otra. No espigues hasta el borde de tu campo. No espigues los restos de tu miez, que es lo que está produciendo. Tampoco las rebusco en tu viña, ¿no? Esto, hasta la última uvita, hasta la última, ¿no? Me llevo todo. No. Dice, no. Ni recogerás de tu huerto los frutos caídos. Se te cayó, déjalo, porque por algo Dios te ha hecho cara. Dejá que el que viene atrás tuyo se va a llevar eso y va a poder vivir de eso. ¿No? Muy interesante. Continúa. No hurtaréis. Bueno, ya lo tenemos claro. No mentiréis. Ni os defraudaréis unos a otros. Bueno. Sabemos, esto necesita mucha explicación, ¿no es cierto? Robar está mal, mentir está mal, defraudar está mal. No juraréis en falso por mi nombre, profanarías el nombre de tu Dios, yo ya ve. No jurar en falso. En otra parte de la Escritura nos dice que cualquier compromiso que se hace de palabra está poniendo a Dios en el medio. Es como jurar. No, pero yo no juré por Dios. No importa. Vos tomaste un compromiso de palabra con otro. Dios estuvo en el medio. Y a partir de ahí es un juramento. No lo hagas. Si no vas a estar seguro, no te comprometas. Porque si tomaste un compromiso, después fallás con Dios. ¿No? Profanarías el nombre de tu Dios. Continúa. No oprimirás a tu prójimo. Acá lo tenemos. Ni lo despojarás. O sea, no lo engañes para sacarle lo que es de él. No te aproveches. No oprimas a tu prójimo. No hagas trabajar al otro más allá de lo que arreglaron, de lo que acordaron, de lo que le dijiste que ibas a... ¿No es cierto? Hicieron un acuerdo. Bueno, vas a trabajar ocho. No lo hagas trabajar dieciséis. ¿No? Este. ¿No? No lo despojes. No lo despojes porque el otro no se dio cuenta. ¿Cuántas veces escucháis? Bueno, así son las reglas del juego. Si no te diste cuenta, no te diste cuenta. No, no es así. No es así porque vos estás sabiendo lo que estás haciendo. Entonces, no hagas eso. No te aproveches. No hagas abuso de tu posición dominante del conocimiento que el otro no tiene. Está mal. No está bueno. ¿No? No retendrás el salario del jornalero hasta el día siguiente. No hagas sufrir a la gente. ¿Por qué te quedas con la guita? Que es del otro, que le tendrías que pagar en el momento de terminar. No te la guardes hasta el otro día o hasta dentro de diez días o hasta dentro de veinte días usando el agua. O simplemente haciendo sufrir al otro que necesita la plata. ¿No? Este. Son reglas básicas. Estamos hablando, miren de qué época estamos hablando. En la época de Moisés en el desierto. O sea, hace cuatro mil años. Y seguimos en la misma historia. O sea, seguimos exactamente igual. Dice, no maldecirás a un mudo ni pondrás tropiezo ante un ciego. O sea, no te aproveches, no seas malo con la gente que tiene problemas. No hagas eso. Qué feo que es eso. No lo hagas. No te aproveches. No hagas maldades con gente que está en una cierta posición de capacidad con vos. Este mudo o ciego son imágenes de situaciones, ¿no? Puede ser un tema de falta de conocimiento. Puede ser un tema de que confíen demasiado en vos y vos te aproveches. O sea, no hay que hacerlo. Esas cosas no se hacen. Dice, sino que temerás a tu Dios. Yo ya ve, dice Dios. O sea, pensá, antes de hacer una tontería como esa, pensá y tenés miedo de lo que va a ocurrir cuando llegue el momento de explicarle a Dios ese tipo de acciones. ¿No? Dice, siendo juez no hagas injusticia. Si sos juez y a vos te toca determinar, no hagas injusticia. Ni por favor del pobre. Miren lo que dice. Ni por favor del pobre. O sea, no beneficies al pobre solo por ser pobre. Hacé justicia. Ni por respeto al grande, porque el otro es rico y poderoso. Entonces, ah, fallamos a favor del rico y poderoso y que se embrome el otro. No, tampoco. Tenés que ser justo. Justicia. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿No? Ni a un lado ni al otro. O sea, la justicia. Lo que es de justicia. ¿No? Dice, no andes difamando entre los tuyos. No demandes contra la vida de tu prójimo. Yo ya ve. ¿No? No hables pavadas de los... No hables del otro. Directamente. No hables pavadas del otro. No difames. No demandes contra la vida de tu prójimo. No, no, no. No vayas contra el prójimo inútilmente. No hagas eso. ¿No? No odies de tu corazón a tu hermano. Trata de... Esto. Trata de no odiar a tu hermano. Arruina el corazón. ¿No? Dice, pero corrige a tu prójimo para que no te cargues con pecado por su causa. O sea, alguien está haciendo algo malo, ha hecho algo malo, sea contra vos, sea contra cualquiera. Bueno, no odies, no guardes rencor. Hacerlo reflexionar o intentá hacerlo reflexionar. Sí. ¿Por qué? Porque si no, eso también carga sobre vos. Porque si vos estás permitiendo que otro obre mal, entonces eso cae sobre vos también. ¿No? Entonces, es necesaria la reprensión. Mira, eso que estás haciendo está mal. ¿No? Yo no te tengo rencor, no me enojo, no te odio, ¿no? Pero lo que estás haciendo está mal. No lo hagas más. ¿No? Yo te avisé, ¿no? Como dice la canción. Yo te avisé, pero vos no me escuchaste. Bueno, yo te avisé, ¿no? Para que eso no caiga sobre uno. ¿No? Dice, no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. No, no. La venganza, no. Venganza, no. Justicia. Venganza, no. ¿No? Olvidémonos de la venganza. No, no, no. Yo me voy a... No, no, no. Venganza, no. Justicia, ¿no? Muchas veces escuchamos, no, yo quiero justicia, yo quiero justicia. Pero la justicia falló. No, no, no. Yo quiero venganza. No, venganza no está bueno. ¿No? Ni guardarás rencor. Bueno, lo que hablábamos. No, no, no guardes rencor. No sirve de nada. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo ya ve, dice Dios. Guardad mis preceptos. ¿No? Bien. Y sigue, ¿no? Podríamos seguir y seguir y seguir con las leyes. Cuando uno lee las leyes de Dios, debe pensar que la base de esto es la tolerancia de Dios, de la barbaridad que la gente está haciendo, el amor al prójimo, la misericordia, el interés de Dios de hacer evolucionar, subir un peldaño del lugar donde está, un poquito más arriba. Y por eso a veces tolera cosas que hoy nos resultan intolerables, como los sacrificios. Hoy decimos eso es intolerable. Bueno, Dios tolera con tal de que uno avance un poquito. No está de acuerdo ni está contento. Tolera. ¿No? ¿Entendemos? Entonces, lo que hace es dar normas y leyes para empujar la evolución espiritual y poder subir y subir y subir y subir para ir mejorando y mejorando y mejorando. ¿No? Esa es la idea. Muy bien, vamos a leer ahora el Evangelio de Mateo, capítulo 25, que decía. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregados delante de él todas las naciones y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Entonces, pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces, dirá el Rey a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Vamos a detenernos un poquito aquí. ¿No? Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros. Esto no significa que exista la predestinación. La predestinación no existe. ¿No? Partamos de esa base, porque enseguida todo se sube a la predestinación. Ah, yo, yo estoy predestinado. No necesito hacer las cosas buenas, no necesito. Yo tengo fe, creo, porque estoy predestinado desde la creación del mundo. Bueno, no, no es así. Esto que dice, ¿no? Preparado para vosotros. Bueno, Dios prepara la creación, prepara el reino de los cielos, prepara todo lo bueno para todos. Luego, en el libre albedrío, uno decide libremente si querés subirte o si no querés no subirte. ¿No? O sea, o me subo o no me subo, pero lo defino yo libremente. ¿No? Entonces, el que quiere recibe la herencia preparada de la creación del mundo. El que no quiere, bueno, no quiere. ¿Qué va a hacer? El enemigo no quiso, y lo vemos en las revelaciones de Juan, que al final va a la disolución de su individualidad para siempre y desaparece en el fuego eterno. Bueno, ¿por qué? Porque no le importó y no quiso volver. Bueno, pero es su decisión en su libre albedrío. Entonces, acá Dios nos explica, Jesús nos explica, que la salvación es una cuestión del libre albedrío y por las acciones que uno toma. Y acá vemos que la fe tiene que ver con las obras. Otra vez vemos fe y obras. Y las obras nos muestran la fe. La fe sola no existe, no tiene sentido, ¿no? No puedo creer y tirarme panas arriba, flotar a la deriva y olvidarme del mundo. Y que el mundo reviente, a mí no me importa nada. Entonces, tengo fe. Bueno, los demonios también tienen fe y tiemblan. Creen y tiemblan, ¿no? Pero, no. Obras, obras de amor al prójimo. Obras correctas. Si no haces obras correctas, lo único que vas a hacer es quedarte en un banquito afuera dando explicaciones, ¿no? Y podés quedarte un rato largo dando explicaciones si las obras fueron muy malas, ¿no? Entonces, el tema es cuando Jesús explica cómo ingresar al reino de los cielos, tiene que ver con cosas a hacer, ¿no? A aquel muchacho que le pregunta, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y él le dice, pero, pues, ya lo sabés, ¿no? Los mandamientos. Y dice, no, yo ya cumplí todo. Bueno, ahora, hacé esto. Vendé las posiciones que tenéis y seguidme, ¿no? Otra vez, andá y hacé cosas. De nuevo, son obras. Los mandamientos, son cosas a hacer, ¿no? Otra vez, son obras que debo hacer. No cumpliste los mandamientos. Bueno, ¿y de qué estamos hablando entonces? Andá y hacelo. No, eso te lo hice. Bueno, entonces ahora vendé todo y vení, seguidme, vení conmigo como mi discípulo. Él dijo, no, no, no quiero vender nada. Bueno. Obras, obras correctas de amor al prójimo. Y acá vienen obras, obras, porque dice Jesús, porque tuve hambre y me disteis de comer. Vos, me disteis de comer. Hiciste algo, obras. Tuve sed y me disteis de beber. Me disteis, hiciste, obras. Era forastero y me acogisteis. Me acogisteis, hiciste, obras otra vez. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitaste en la cárcel y vinisteis a verme. Obras, obras, hechos, hechos. Acá no dice Jesús, ¿no? Este, no, porque tuviste fe y listo, y ya está. ¿Y qué más? No, ya está, con eso estamos, listo, cerramos, nos vamos a casa, ya está. Si tenés fe, listo. No, no dice eso. Dice, porque me diste beber, porque me acogiste, porque me diste ropa, porque me visitaste en la cárcel, porque me diste agua, porque me diste comida. Entonces, los justos, que son los que hicieron todas estas obras buenas, dicen, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? O sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Los justos están diciendo, yo no me acuerdo de nada de eso. ¿Cuándo hicimos eso? Yo no me acuerdo. Entonces, dice, entonces dirá también, dice, y el rey les dirá, en verdad os digo, que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Está diciendo, mira, no es necesario que lo hagas conmigo, con que lo hagas con un prójimo que lo necesita, ya está. Eso es, ¿no? Hacer el bien al prójimo, ¿no? Amar al prójimo como a ti mismo, al que más lo necesita, al que lo necesita, ¿no? A ese, ¿lo hiciste? Bueno, es como si lo hubieras hecho a Dios, ¿no? Y luego, acá viene la parte fulera, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, porque tuve hambre y no me distes de comer. Tuve sed y no me distes de beber. Era forastero y no me acogiste. Desnudo y no me vististe. Y enfermo y en la cárcel y no me visitaste. O sea, o no hiciste o lo hiciste mal, ¿no? Obras de nuevo. Porque no hacer también es hacer. No estoy haciendo nada porque no me interesa hacer nada, pues no quiero hacer nada. Bueno, siguen siendo obras malas. Bueno, con obras malas estás en el horno, o sea, estamos todos fritos. Nos vamos al banquito a dar explicaciones o pasamos derecho al peor lugar de todo este asunto. O sea, entonces, creer y obrar en consecuencia. Obrar y obrar y obrar en consecuencia. Haciendo obras buenas. Si no obras buenas, está todo mal, ¿no? Y acá nos habla muy clarito de las obras, ¿no? Amor al prójimo con hechos, no con palabras, hechos. Entonces dirán también estos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te asistimos? Diciendo, che, pero yo no me acuerdo. Y él entonces le responderá. En verdad os digo que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. Eran estos a un castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Bueno, clarísimo, ¿no? ¿Qué más clarito? No hay nada. Acá está más claro, imposible. ¿No? Genial. Hechos. Obras. Palabras. No alcanza, no alcanza. Fe sola. No, no te va a ayudar. Hechos. Hay que hacer las cosas bien. Ojo, que el no hacer pudiendo hacerlas también es obrar mal. ¿Se entiende? Hay que hacer. Si se puede, hay que hacer. Lo bueno. ¿No? Obras. Obras, obras. Muy bien. Muy bien. Lindas lecturas. Me encantan las leyes. Está muy buena. Bueno, les deseo una linda semana. Que Dios los bendiga. Los saludo con mucho afecto. Este les habló Pablo Castro.